La lista anual de la revista norteamericana de los mejores hospitales del mundo 2023 arrojó que el Centro Asistencial San Jorge es el mejor de Pereira. De los hospitales públicos estamos de quintos y en el eje cafetero estamos de segundos, después de una clínica privada que hay en Manizales. Entre los hospitales públicos somos los primeros del eje cafetero. El gerente del hospital está atravesando un momento de satisfacción, ya que detrás de esas mediciones hay mucho esfuerzo del personal que trabaja en el hospital para mejorar los niveles de satisfacción de los usuarios. Básicamente buscando dos aspectos importantes que se miden en muchos de estos componentes, que son la humanización del servicio y segundo la seguridad del paciente. En el proceso consideraron factores, encuestas de experiencia del paciente, indicadores de calidad hospitalaria, temas de investigación e innovación, entre otros parámetros. Gracias por ver el video.